No, le voy a sacar una... Voy a filmar el escote de la Pechu, por favor. Pechu, Pechu, me dejá filmarte el escote, por favor. Me dejá filmarte el escote, por favor. Estamos filmando, estamos filmando. Ah, estamos filmando, ah. Me dejaste, me dejaste de conmigo. Sí, sí, sí. Dale, Pechu, dejáte filmar el escote, por favor. ¡No, no, no! Landy, Landy, decí algo. ¡Landy! ¡Landy! La bola que me da. No, 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 no. ¡Ahí está, listo! ¡Chirioni! Me da miedo que se se peló Que desastre, que desastre Sacate la papa Sacatela Gata, 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 gata La gata número uno